La verdad sí se está haciendo esta mesa de trabajo, estábamos esperando la llegada del señor gobernador, la verdad no llegó, no está, sino apenas el doctor Julio Ramos y las demás directivas de la mesa de trabajo, pero estábamos esperando al doctor César Ortiz Zorro que nos venga, porque él es la cabeza mayor de esta reunión que nosotros tenemos con él. ¿Qué se trata? Se trata la inseguridad que tenemos en la Comuna 6, tan grande que nos tocó, ya vamos varias mesas de trabajo y no se ha llegado a ningún acuerdo de estas mesas de trabajo que se está haciendo, por eso estamos esperando al señor gobernador que nos venga y nos preste la cara para poder él hablar con él. Don Armando, la comunidad ha hecho varias denuncias fuertes en contra de la policía, que la policía sabe dónde están las ollas, pero que la policía está al lado de los delincuentes, ¿es esto cierto? Pues lamentable, es lamentable hablar de la policía, pero lamentable sí, es la verdad, sí. Como dijo nuestro presidente Petro, la policía es una de las personas que sabe a dónde están las ollas. La policía debería de acudir a los parques de todos los barrios que es donde se está presentando el consumo de estos consumidores, pero no, la policía no va a llegar allá cuando uno los llama, la policía es una de las personas que llegan tarde cuando uno los está llamando, entonces es lamentable hablar de la policía, pero cuando toca hablar y decir la verdad, toca decirla, amigo, es la verdad. También ha hablado la comunidad de que van a empezar a tomar justicia por sus propias manos. Pues sí, estamos poniéndonos de acuerdo todos los presidentes a armarnos, porque es la única solución de controlar un poco los delincuentes. Nos toca armarnos, como un tiempo anterior que nos tocaba, nos tocó armarnos, pues nos tocaba llegar a esos términos otra vez de volver a armarnos, porque la verdad, la justicia, ya cogen a un ladrón y lo tienen una hora, dos horas y lo sueltan ya, y antes ellos ya son felices, pasan por el frente de uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos poniendo de acuerdo todos los presidentes de aquí de Casanare, que nos vamos a armar para tratar la delincuencia un poco. Es la verdad. Don Armando, han habido muchas mesas de seguridad, pero en Yopal la delincuencia sigue aumentando. ¿Cuál es ese llamado que hace usted para finalizar? Mire, yo le hago ese llamado al señor alcalde, que es una de las llaves principales, es el comandante de la policía, que nos preste más atención a nosotros, los comunales y a la comunidad, porque es la comunidad. Mire, se están presentando estos rubros en motos. Estos muchachos están robando las motos, no se quita el casco con la visera abajo, no se sabe quién será. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo para la Comuna 6 un CAI móvil. Estamos pidiendo un CAI móvil, que así podemos controlar un poco la delincuencia que tenemos en la Comuna 6.